Uno no puede pasarse la vida dormido, uno no puede jugar para siempre al olvido Uno no puede llorar cada vez que un amigo se va Porque acá tu mamá enamoró a tu papá, porque acá tu hijo aprendió a caminar Porque en cada rincón, cada luz, cada amor, hay historias que me hablan de vos y me entibian Argentina, somos de acá, Argentina, somos de acá Porque nadie nos puede robar el derecho a soñar En Argentina, somos de acá Argentina, somos de acá Quiero verte de pie y arrancarte el dolor Quiero darte mi sueño mejor Que es pelear por este amor Argentina, somos de acá Argentina, somos de acá Porque nadie nos puede robar el derecho a soñar En Argentina, somos de acá Argentina, somos de acá Quiero verte de pie y arrancarte el dolor Quiero darte mi sueño mejor Que es pelear por este amor Quiero verte de pie y arrancarte el dolor ¿O qué es pelear por este amor? Quiero verte de pie y arrancarte el dolor Quiero verte de pie y arrancarte el dolor Quiero verte de pie y arrancarte el dolor